Amigos míos, bienvenidos a un nuevo video. Amigos, ¿cómo están todos? Ustedes sean bienvenidos a este nuevo video. Un gusto volver a saludarlos, qué bueno que andan por acá. Les tengo que platicar de la nueva idea que traigo en mente. Este, como ya muchos lo saben, es mi acuario marino. Para poder distinguir los colores tenemos que poner un filtro. Pero como estoy usando la cámara pequeñita, no aguanto mucho tiempo aquí deteniendo los lentes. Así es que bueno, esto es de introducción. Rápidamente, les voy a explicar. En esta parte del acuario, este es todo el acuario, miren. Este es todo el acuario, así. Y en esta parte del acuario tengo un jardín de eufilias, que ustedes pueden ver aquí. Este es el jardín de eufilias, que han crecido muchísimo. Están ya muy, muy grandes. Muy grandes. Y la idea que traigo para con este jardín, aquí está la almeja. Para los que se preguntaban que la almeja dónde estaba, aquí sigue. De hecho ya pegó en el vidrio. Ha estado creciendo mucho. Así es que aquí está la almeja. Y bueno, lo que quiero yo hacer en este jardín de eufilias es poner un cardumen de peces payaso midnight. Como la parejita que ya vieron ustedes en previos videos. Como esa parejita. Pero quiero meter un cardumen más grande. Unos 8 o 10 ejemplares aproximadamente. Y que todos se queden aquí. Es un experimento que voy a hacer. Ya les mostraré cómo voy a intentar que se queden aquí. Y no se vayan por todo el acuario. Pero eso se los mostraré en otro video. El día de hoy, pues voy por esos payasitos para empezar a aclimatarlos y a ponerlos en la cuarentena. Ese es el plan. Así es que voy a ir con mi amigo Leonardo de Acuarios Profesionales. Para que me surta de esos hermosos payasitos. ¿Qué les parece si me acompañan con Leonardo a conseguir los Midnight? ¡Vámonos! Y ya estamos aquí con... ¿Adivinen con quién? Hola Monse. Hola. Ahora no grabé cuando me abriste la puerta. No. Pero ya estamos aquí directamente. Tengo un proyecto, le vengo explicando a la gente. Quiero en mi jardín de eufilias poner un cardumen de estos peces. Que son los Midnight. Me gustaron muchísimo. Ahorita están ahí muy asustadizos. Pero aquí hay uno. Ya me llevé yo un par. ¿Cómo están? Pero sí, están perfecto. Comen súper bien. Súper vivarachos. Por eso me animé. Y dije voy a hacer un pequeño jardín ahí. Con estos pequeñinos. Entonces vengo por algunos. Sí, me hacen el grandísimo favor de abastecerme. Pero te quería preguntar antes algo. Monse y esta galería que montaron ahora, la vez pasada que vine no estaba. No. ¿Y ahora qué? Bueno, la verdad ya sabes. Mi papá se mueve loco. Ajá. Y quiere rematar todo. A él le vale que ya no sea julio regalado. ¿Qué pasó, Bar? ¿Es que a rematar los acuarios? Algunos, algunos. Ahorita vemos. Ok. Mira, la mayoría de los expols que tenemos aquí son semi nuevos. Sí. Ya que los hemos montado en algunas expos como la de la exposición alimentaria que hubo hace dos, tres años. O sea, se han montado de exhibición en varias expos. En varias expos, sí. Y nada más. O sea, no se han usado para otra cosa. Esta es de nueva. Esta es nueva. Esta es nueva. Esta. Esta no, esta es de un cliente. Esta era, era de un cliente. Bueno, era de un cliente. Ajá. Y nada más, quiso, bueno, pues, estaba de nuevo porque se cambió de casa y ya no podía mantenerla. Ok. Esta es nueva. Esta es nueva. Esta. Esta también es de otro cliente que nos da tío para que la pudieran aprovechar. Esta es de otro cliente, era de otro cliente. Lo que estoy viendo es que tienen aquí como atina el precio. O como chabelo. Y vamos a hacer lo que luego mucha gente pide. Vas a ver cómo va a haber muchos que se quejan, pero bueno. Pero tengan la paciencia, contestaremos. Ustedes lo pidieron. Vamos a dar precios reales de lo que cuesta un acuario de acrílico. Acrílico. Que es importante enfatizar en eso porque no es lo mismo un acuario de cristal. Este es acrílico. Aquí lo pueden ver. Este es acrílico. Y todos los de acá son acrílico. Todos. Entonces, para que tengan en cuenta ya eso. Estos precios que les vamos a mostrar es de el acuario solo. Solo. Únicamente el acuario. Solamente el acuario. Lo que ven aquí adentro son imágenes ilustrativas del equipo con el que podrían equipar estos acuarios. Pero no van incluidos. ¿Ok? Escúchenme bien porque luego ponen en los comentarios si ni siquiera han visto un video. Todo esto, el equipo es para que se den una idea de cómo pueden equiparlo. Vamos con la catafixia. Número uno. Catafixia número uno. Número uno. Este cuesta 56 mil pesos, pero para ustedes... Espérame, no los rebeldes, no les enseñes. Eso cuesta... Eso cuesta. Nueva. Nueva. 56. 56. Esto ya es de uso. Sí. Pero está en perfectas condiciones. De hecho, aquí ya también tiene su filtro y todo. Tiene, ajá. Tiene todo su sistema de filtración. Tiene su SOMP a un lado. También va la base. Sí va la base. Va la base y el acuario. Esto nuevo tiene un costo de 56 mil pesos. Se los voy a poner en dólares para la gente que me esté viendo en otro país, que no lo van a mandar a otro país, pero para que se den una idea. Esto es algo para la República Mexicana. 56 mil. Y ahora, déjame poner tambores. 32. Eso cuesta este acuario, solo el acuario, con su base, en 32 mil. Ese es el primer ejemplo. Este es el primer ejemplo. Segundo ejemplo. Esta es nueva. Ajá. Entonces, así como está, cuesta 28 mil pesos. Este acuario nuevo, que también vemos aquí. Sí, que tiene para su filtración, su SOMP trasero, su overflow, no incluye lo que está aquí adentro, es solo el acuario. Este acuario nuevecito sale en 28 mil pesos. Y ahora a tu padre, qué locura se le ocurrió. Veamos, veamos, 12 mil. 12 mil pesos. 12 mil pesos. El puro acrílico. Ajá. El acuario. Este acuario. Párate ahí, Montse, para que se den una idea, porque para las especificaciones de medidas, de litraje... Uy, ya está bien chiquita. Tienen que... Tienen que hablar para las especificaciones de medidas y de litraje, ¿no? Correcto. Pero este acuario de acrílico, para que se den una idea ahí, de la perspectiva, 12 mil pesos. Lo voy a poner en dólares. Y luego pasamos aquí a la catafixia número... Tres. Y es este, recuerden, no incluye nada, esto es meramente... Mira, ve el grosor del acrílico. Ah, sí. ¿Tú sabes qué grosor es? Es una pulgada. Una pulgada. Y este acuario, simplemente por el grosor y por la morfología, son acuarios que son... Ah, son más caros. Muy caros, ¿no? Porque son termoformados, si ves, es una pieza. Son termoformados, ahí escuchamos el término. Es una sola pieza, no está pegado y eso influye mucho también en el precio. Este acuario yo lo he visto en Expos. Les voy a poner un recuadro con una imagen de un video para que se den más o menos una idea de lo que ustedes pueden montar con este tipo de acuarios. Este acuario, nuevo, tiene este costo, el puro acuario. El puro acuario. Y de que es de una sola pieza. Exacto. Y este es nuevo. Eso es lo más importante. Eso es lo más importante, que es una sola pieza. Porque si no se ve ahí la raya en medio y no se alcanza a apreciar completamente. Entonces aquí está. Y también este acuario es nuevo. Este es nuevo. Vamos a la catafixia. Miren, este son... Para todos los demás detalles y lo que sale en equiparlo, depende de lo que ustedes quieran, agua dulce o agua marina, tienen que marcar y ya les dan las medidas, el litraje y el costo del equipo extra. Ahora, este acuario es un ejemplo de lo que estábamos diciendo. Sí. De que es de una sola pieza, pero este es mucho más grande. Sí, es mucho más caro. Y este, miren, lo que cuesta nuevo, era de un cliente y se entrega con base, pero no está aquí la base. ¿Esta es la base? Entonces este es el filtro y esta es la base de este. Aquí se ve el tubo donde entra ahí. Ok, lo que pasa es que la está tomando prestada este ahorita, pero este ahorita les explicamos. Este acuario con su base y el puro cilindro, 62. Y ahora... 42 con toda la base y el filtro. Con base y filtro. El filtro también es algo extra porque es de acrílico. Sí, de hecho, bueno, tiene estos marcadores de agua porque... Ajá. Bueno, para que sea más fácil. Sí. Entonces aquí está el filtro, está la base y este sería el cilindro. Esas tres cosas, ahorita, 42 mil pesos. Ok. Vamos a la catafixia número 5. Y en la catafixia número 5 tenemos este acuario cilíndrico que tiene su overflow en la parte de atrás y nada más. Nada más. Nada más. Y este acuario solito, nuevo, tiene este costo. Y ahorita, ¿qué costo tiene, Monceo? Ahorita cuesta 8,900. 8,000. Ese me parece muy bien, Gipapa. ¿Sí? Sí, ese me agrada mucho, pero me agrada más... Este. Este me... Este me agrada más... Este acuario, el puro acuario. Este no tiene base. No. Este es solito. Pero si te fijas también es solo de una pieza. Ajá, y es nuevo. Es nuevo, este sí es nuevo. Y por la morfología, este acuario yo los vi mucho en Asia. Este tipo de acuarios en China, lo vi muchísimo. Les voy a poner imágenes de la referencia para que vean qué tipo de acuario es. Y este acuario solito, solito, cuesta 23,500 pesos. Y ahorita... Volteamos el cartoncillo. 14,000 pesos. La verdad es una muy buena oferta. Sí. Y bueno, por la forma de tipo de balaes. Sí. Muy bonito. Exacto. Entonces, ahí está. Otro. Catafixia. Esta que le era... 6. Esta es la catafixia número... 7. 7, Monse. Por el amor de Dios. Este acuario... Uf. A ver. ¿Incluye el filtro? Sí. Incluye el filtro y la base. Filtro y base. O sea, el Sump y la base. Solamente el Sump. La base. Y el acuario. Este nuevo cuesta 107,000. Y ahora, Monse. Vamos a ver. Ay, por el amor de Dios. Ay, ya no cuenta. Ya no cuenta. Sí, va. Y ahora... Menos de la mitad. Menos de la mitad. 49. Vean el tanque. Está enorme. Está... Es una chulada. Aquí está el overflow. Y con su filtro. Incluye filtro. También de acrílico. Este me hubiera encantado para mis discos, Monse. Me hubieran avisado. Y por última catafixia, este, Monse. Este. Este es el único que no es acrílico. Ajá, este es cristalito. Este es cristal. Ajá. Este lo marca Lightcard. Y bueno, la ventaja de este es que incluye todo lo que está aquí adentro. ¿El coralito también? Porque se ponen muy pesados, aunque sea el coralito. El coralito también. Yo nada más los comprometo. Ajá. Y este acuario incluye todo lo que estás viendo. Correcto. Imán. ¿Imán? Calentador. Una red que puedes alargar el mango. El coralito que ya la comprometí. El termómetro digital. Alimento. La luz. Mira. La luz tiene... Ajá. Tiene varios espectros. Tiene blanco, rojo, azul, verde. Ok. Rosita, magenta. Y acá atrás tiene su mini sump. Sí. Oye, este me encanta. Este acuario me encanta. De hecho, la forma del acuario también me gusta muchísimo. Y se me hace... A ver. Para mí este precio se me hacía justo. ¿Tu padre qué ha hecho ahora? No, más barato. Dos mil novecientos pesos. Dos mil novecientos. Hasta agotar existencias. Son muy poquitos. ¿Cuántos hay? Dije tres acuarios. Los tres que se apliquen, se acaban y se acabó. Igual este, igual ese. Todos los que les acabamos de mostrar son únicos. Esos son únicos. Y de este solo hay tres piezas. Entonces, para que la gente aproveche. Así es. Pues muchísimas gracias, Monse. Se me hace un... Para mí, sinceramente, un precio excelente. Muy accesible. Sobre todo porque tiene iluminación. Que eso ya es caro de por sí. Pues, ¿qué te parece? Creo que abajo hay otra sorpresa. Sí. ¿Qué te parece si vemos los acuarios de ahí abajo? Todavía nos falta ver dos más. Una sorpresa. Y platicamos con tu papá para que nos dé una explicación ahí breve. ¿Te parece bien? Me parece muy bien. Entonces, empaquetemos a esos chiquitines. Y nos vamos. Así es. Pero antes de subir con tu señor padre, nos encontramos esta, Monse. Esta otra. Ya nos agarró la lluvia. Hay que apurarnos. Este es un acuario cilíndrico. Cilíndrico. Enorme. Vean. Yo quepo. Ahí sí quepo, ¿no? Sí. ¿Sí crees que quepo? Esta no es solo de una cilíndrica. Ok. Aquí se alcanza a ver, pero es casi imperceptible. Unieron dos hojas de acrílico. O sea, con el trabajo que se hace aquí. Sí. Es casi imperceptible, efectivamente. Y este acuario nuevecito, solamente el acuario. Miren, señores. Noventa y seis mil pesos. Pero ahora. ¿Ahora? Ahora que nos volvimos locos. Cincuenta y cinco mil. Cincuenta y cinco. El acrílico siempre va a costar muchísimo más. Pero los precios que están dando ahorita, pues sí, son muy bajos. Por ser de acrílico, son muy bajos. Pues, Monse, hay una sorpresa. Porque tienen un acuario. El que vine a ver la vez pasada de discos. Se vendió. Le gustó a alguien y se llevó. Pero todo, así todo, como estaba. No, es así como está. Hasta que la base es más buena. Pero montaron uno nuevo. Sí. Y tiene otra vez peces discos, sus plantas y todo. Pero ya le pusieron precio por si sale. Sí, por si alguien la quiere. Ajá, por si sale otra persona. Vamos a verlo, ¿te parece? Vamos a verla. Va. Ni te encariñes, porque se va a ir otra vez. Miren, este es el nuevo que pusieron. Ahí están los peces discos. No tiene mucho que lo montaron. Tiene muy poco que lo montaron. Pero este es muy curioso. Vean, vean el sistema de filtración tan complejo que tiene aquí. Y esto es exactamente como lo que vi en China. Este tipo de filtración. Vean los compartimentos. Esto no lo ves en cualquier lado. En la parte de atrás tiene un wet and dry con biosferas. Y de hecho tiene mucho espacio de este lado. Tiene todo este espacio de aquí. Ahí está el wet dry, que les digo. Y pues esta cara está muy bonita, Montse. Sí. Ay, se lo van a llevar otra vez. Mira, este. Sí. Lo vamos a vender así como está, menos la base. Menos la base. Pero todo lo que acaban de ver. Todo. Inclusive tiene uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho peces disco. Así es. Ocho peces disco. Gota de sangre, tiburón bala y tiburón rose line. Bebé, vean eso. Están chiquitines. Y si yo llegara y dijera, quiero este acuario. Así como está. ¿En cuánto me lo vende usted, señorita? En 19.500. 19.500 todo. Todo. Es que para ser acrílico y tener ocho peces disco. También se te hace muy bien. Está muy bien. Por eso te digo que ni te encariñas. Porque no creo que dure este acuario otra vez. Sí, me dolió ver partidas. Sí. Pues tú los alimentabas. Sí. Excelente, Montse. Tu padre está aquí. Por supuesto. Solo quiero que si nos puede hacer el grandísimo favor de explicarnos así a grandes rasgos de por qué el acrílico cuesta lo que cuesta por encima del cristal. Ok. Adelante. Señor. ¿Cómo estás, Pepe? Pásate. ¿Podemos pasar? Adelante, adelante, por favor. Oye, qué sorpresa. La tuya ya está haciendo más recurrentes las visitas, me gustan. Qué sorpresa que tu acuario de disco se fue. Sí. La misma semana que estuvimos anunciando todo, hubo gente que le gustó y se fue. Pero como son mis favoritos, volvimos a poner uno y ahí está. Pues te voy a decir lo mismo que a Montse. Ni te encariñes porque se va a ir también. Ya creo que se va a ir. Ojalá. Pues vine por mis peces payaso. Es lo que me había dicho Montse, que ibas a venir por unos payasos. Y me llevo la sorpresa de tu galería y de que te volviste loco otra vez. No, fíjate que esto se debe a que también lo mismo que decimos. Tenemos un stock de acuarios de acrílico que algunos son nuevos, algunos son usados, algunos son de nuestros clientes que por razones ya se hicieron también de ellos. Son dos o tres los que tenemos ahí. Pensamos en ponerlos a un excelente precio para que mucha gente que no ha podido comprarlo porque el acrílico es cinco o seis veces más caro que el cristal, puedan ahorita estar como al alcance. Si alguna vez pensaron, y sobre todo a los acuarios de acrílico hay que sacarles el mayor provecho. ¿Qué es? Que tengan sus curvas, que sean redondos. Eso es lo que... La cuestión estética. La cuestión estética. El silicono se nota, nuestros acuarios los tienes garantizados por cinco años en contra de cualquier abertura. Creo que la tranquilidad no tiene precio, nosotros lo reforzamos muy bien. Y bueno, el acrílico además del cristal, el cristal aunque hay extra claro pues siempre se va a ver la unión y todo eso. Aquí son completamente cristalinos, o sea aprecias el color de los peces, de los corales. Una de las razones más importantes que tiene el cristal contra el acrílico es la seguridad. ¿Cuántas historias conocemos de que estaba dormido en la noche y oí que se reventó y los peces ya estaban en el suelo? Con el acrílico no les va a pasar. Nunca. Esa es la primera, primera... Tengo una clienta ahorita por hacer un comercial, viven en la colonia Roma. Se les ha roto en los dos temblores la pecera. Ahorita quieren hacer su pecera nueva pero en acrílico. Se la estamos garantizando obviamente porque aman los peces, los corales y quieren dormir tranquilos. O sea, tal vez no les interesa si se caiga la casa o no, pero que la pecera no se les vaya a romper. Eso es así la seguridad que le estamos dando. También algo importante, no tiene tanto intercambio de calor. El termostato va a trabajar menos, va a ahorrar más luz porque... Guarda más el calor. Sí, exacto. Es más térmico. En cambio el cristal pues transmite la temperatura externa hacia adentro y viceversa. O sea, digo, son pequeños detallitos pero que a final de cuentas todos juntos hacen una gran diferencia. Además de algo bien importante, Pepe, que quiero comentarte. Lamentablemente por la pandemia que estamos pasando, el acrílico se ha vuelto artículo de primera necesidad. Y ha subido muchísimo de precio. Esos precios que nosotros estamos dando es de cuando el acrílico costaba todavía 20% más abajo. Antes de la pandemia. Antes de la pandemia. Ahorita el acrílico subió prácticamente 20%. Entonces, es una buena oportunidad. La mayoría de los acuarios van prácticamente como nuevos porque nosotros antes de entregárselos los vamos a pulir completos. De hecho, a lo mejor ni se dan cuenta de que son usados porque nosotros se los estamos diciendo. Pero esos los utilizamos para algunas expos que montamos. Se pusieron uno o dos días. Entonces, básicamente, pues por eso pusimos las ofertas. Los ofertones locos. Mont se sigue bien asustada porque dice que después de esto, ¿qué va a pasar? También dejar de decirme que me han dicho, ¿por qué vendes a este precio y eso? Pero finalmente... Pero mira, es poca existencia. Sí. Esto se va y se acabó. No hay más unidad. Exactamente. Que la gente aproveche. Por ejemplo, el acuario nano que acabamos de ver. Son tres piezas. Los tres que se apliquen ya la hicieron. Y así con todos los demás. Tal vez hay que romper el cochinito, pero es para que todos sigamos comiendo. Y también es casi un acuario para toda la vida. Exacto. Se puede rayar, sí. Pero se puede pulir. La gran ventaja es que se puede pulir. Ya lo vimos en un video pasado. Exacto. Voy a poner el link en la descripción para que vean cómo trabajan aquí el acrílico. Exacto. Entonces, el acuario que tenemos en mi casa, la casa de todos ustedes, tenemos diez años con él. Diez años. Pues ahí está. Entonces, los que estén realmente interesados, que se comuniquen. Sí. A ver. Que manden sus mensajes. Que manden sus mensajes. Y ahí les dan las especificaciones que quieran. En cuánto sale equiparlo, ya sea de agua dulce. Pusimos equipos ahí. Para que se dieran una idea. Para que se dieran una idea. O sea, no vamos a adentrarnos porque puede ser para agua dulce o agua salada. Y obviamente sale diferente para cada cosa. Así es. Hay uno que me gusta mucho. Que es el redondo. Que puede ser un arrecife nada más con un péndulo de iluminación. Eso está bonito. Eso es muy padre. Pues muchas gracias. No, gracias a ti. Sobre todo por la claridad de decir los precios. Porque por lo mismo que son precios elevados, no todos se animan a hacerlo. Sí, eso es verdad. Y habrá mucha gente que se asuste o digas que cómo cuesta eso un acuario. Pues sí, efectivamente eso es lo que cuesta. Sí, sí, sí. Y ahorita pues estás haciendo un pequeño sacrificio para poder mover el pequeño stock que tienes ahí. Y al mismo tiempo ayudas a la gente, como dices, que al igual no tiene los grandes recursos de hacerse ahorita de uno de esos acuarios. Claro. Y bueno, algo que quiero recalcar es que nuestros acuarios están garantizados. Ajá. Este, pueden dormir tranquilos. Sí, porque luego hacen remates, pero no hay garantía. Sí, exacto. Exacto, exactamente. Y aquí van garantizados como si los hubieran comprado nueve. Exactamente, exacto. Muy bien, pues muchas gracias Leonardo. Gracias a ti Pepe. Yo sigo con mi proyecto. No me esperaba, yo venía por mis payasos y... Es que gente nos ha pedido que esta pecera y esta pecera, por eso también lo pusimos. Sí, sí, sí. Entonces, al ver el éxito que tuvimos con la pecera... De discos que se fue. Pues decidimos hacer eso, ¿no? Entonces, ojalá que haya buena respuesta. Ajá. Y estamos para servirles aquí. Pues muchas gracias Leonardo. Gracias Pepe a ti. Me retiro yo con mis pececillos. Muy bien. Que se te dan en la coladera. Ya se están acabando y están creciendo los otros. Pues ya se acabaron porque me los voy a llevar todos. Ajá. Nos vemos. Que estén muy bien Pepe. Gracias. Hasta luego, bye. Y bueno amigos, pues aquí están los otros dos, miren. Que por cierto, comen muy bien estos muchachones. Y están esperando la dosis de hoy. Vean. Ahí están comiendo. El filtro funcionando muy bien. Ya entraré más a detalle con la cuarentena. Cómo vamos. Y aquí vamos a poner todos los demás. Y ya les estaré mostrando cuántos vamos a poner en el tanque principal. Mientras se quedan aquí en la cuarentena. Y amigos, pues no me queda más que como siempre agradecerles a todos ustedes. Que vean mis videos. Den like, se suscriban. Yo soy Pepe Nicar. Este es el nuevo proyecto. Y nos estaremos viendo pronto, muy pronto. En un nuevo video. Bye. 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 El coral también, porque no quieren dar corales. El coral también en esta. Y eso. Y ya estamos aquí. Bye.